ah no pues si el chat me da bastante risa chavos gracias por estar aquí en el directo a ver quién encontramos solamente he estado escribiendo a ver qué saco de las dos bloques a ver quién se imputa primero pero a ver aquí que tenemos en los mayeli a ver ojalá como nos vayan para que vean el poder que tengo en contra de vos para que vean que este güey realmente vale verga ahí les voy a mostrar cómo lo voy a matar listos listos dios miren miren sin manos cabrones sin manos con la puramente va a morir este güey este güey vale tanta verga que sin mis dedos sin mis dedos y tampoco los los pies ando usando adiós dos me saludas a tu bebé oa mi bebé mayeli que la amo bien mucho ahorita les voy a enseñar algo a ver qué encontramos miren miren hablando de mi bebé mayeli oyes chica como estuvo tu día de los enamorados enamorados puros misilitos para que veas el amor que tengo sobre sobre sobres no no te me vas a escapar ojalá les haya gustado este vídeo claro fue un troll algo que yo había grabado entonces muy pronto saldrá el vídeo ojalá les guste puto like puto lorca lorca perdón eso mero ahí estamos